Hola amigos de Facebook y de YouTube, ¿cómo estamos? Shau Shita En esta ocasión, acá a mi carnal les voy a hacer un paro Esta es una explicación, unos ejemplos Para que vean para qué sirven los círculos Ya van varios que me están pidiendo para qué sirven los círculos Pues aquí les vamos a explicar Por cierto, les prometí unos saludos en este video Vámonos rápido Quiero ver dónde quedaron, ya no insisto dónde quedaron Que los apunto, ¿eh? No creen que no los apunto Ahí están, aquí están Un saludote ahí para el compa Israel Saravia Ortega Iván Menchaca de Vista, California Armando Mora Romo de Miravalle Guanajuato de Guanatos, compa Allá nosotros somos de Miravalle Saludos al compa Armando Mora Romo de Miravalle Amaralberto Garza Salazar Edgar Muñoz de la doble L Rich Ike Ivy de Morelos Alfredo Pinal de Riverside, California Switch F. Jiménez de Paramount, California Aquí estamos, aquí estamos vecinos José Martínez de Santa Mónica De Copa Memo Deer, Miller Lite Y vamos a Recio Para los que estuvieron preguntando para qué sirven los adornos Los círculos, ¿ok? Esta canción se llama Perfidia Y ahí va para que más o menos vean para qué son ¿Empezamos? Dale Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo algo no Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he dejado de tu corazón Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Ahí quedó, Perfidia Vamos a darle otro ejemplo En el siguiente video Mi canal los va a acompañar a ustedes Para que ustedes Metan el círculo, ¿ok? Practiquen con él Seguimos con la canción De Extraña Pasión Canciones viejitas Bonitas Y Continuamos ¿Listo? Vámonos No olvidar que te fijes en ti No olvidar esta extraña pasión Pero te hicieron de roca y no fue Nunca es un sentirán de sucia Y canto en esta canción Yo sé que tú me tienes Pero nunca lo dirás No olvidar que te fijes en ti No olvidar esta extraña pasión Pero te hicieron de roca y no fue Nunca es un sentirán de sucia Y canto en esta canción Ok Entonces ya llevamos Dos ejemplos Ya nomás les vamos a poner el último Que se llama Entrega total Y este Ah Una Aclaración ahí Cuando estén acompañando Pueden hacer Las pizaritas que ustedes quieran Por ejemplo Así Mientras van en el círculo También pueden nomás Marcarlo así O pueden ir jugando con ellos Dos Dos toques Tres toques Cuatro Sinal Bush Ok A como lo requiera la canción O como a ustedes les gusta más Ok Entonces ahora vamos con Entrega total Entrega total ¿Listos? Vámonos Están en el círculo de la canción Están en el círculo de la canción ¿Listos? ¿Listos? Llegame Desde por círculo Hasta la misma eternidad Donde se dure nuestro amor Donde tú eres Para mi felicidad Llegame si quieres hasta el punto del dolor Hazlo como quieras, por maldado o por amor De esta vez Desde la barbia te en un rato pa' pasar No puedes sonar a más Quiero ser tuyo, sea por mí, no sea por mal Gracias a nuestro compa, mi carnal Que nos está haciendo el palo para ayudarnos a practicar, ¿ok? En el siguiente video, él nos va a acompañar una canción para que ustedes practiquen Saludos ahí a todos Ahí sale toda, ¿eh? En el círculo de sol Estamos en el círculo de sol, por cierto Círculo de sol Ya subí varios videos explicando los otros cuatro círculos que salen en el acordeón de sol El círculo de do, de fa, de re y de si bemol, ¿ok? Ahí los buscan si les interesa Muchas canciones salen ahí Muchísimas canciones salen ahí Mi canal estaba viendo que salió una más o menos de calibre 50 La de... El tierno se fue El tierno se fue Y si se oye bien Si se oye bien, así es de que Muchas canciones van a salir ¿Ok? Échenle ganas Ánimos Hasta la... Bye bye